el alfa el jefe en su nueva colaboración con kiko el crazy vuelve a tirarle y dejarle su cambio un vaso anual doble edad te puse a bajar patio y será que el alfa el jefe en cada tema que se monte le va a dejar caer su puñita anual doble a será que en cada tema que el alfa el jefe se monte le va a mandar su cambo un vaso anual doble a porque ya uno pensó que el alfa ya había pasado de eso que ya le respondió que ya esto y el alfa le va a tirar a noel en cada tema que se monte pero bueno el alfa le dio buena promoción al tema yo mismo tengo problemas con el número uno que el mismo tiene problemas con el número uno el alfa tenía rato que no se ponía número uno si se puso número uno con bullying yo mismo tengo problemas con el número uno voy a quitar al alfa el jefe para poner al alfa no pero este tema busca un culo del alfa y kiko ese tema como que si ese tema hubiera salido por el canal del alfa el jefe si hubiera salido por el canal del alfa el jefe que hice ese tema se hubiera puesto número uno pero ese tema salió por el canal de kiko el crazy kiko el crazy taba tío y también taba tío de su canal tiene hasta el lunes si no lo hace suerte eso nunca saldrá si ese tema hubiera salido por el canal del alfa el jefe por el canal de youtube del alfa el jefe quizás fuera otra la cosa pero eso por el por el canal de kiko el crazy la pampara apagada ese tema yo creo que no se pone número uno ese tema yo creo que no se pone número uno porque así como kiko está abatido así mismo que kiko tiene ese canal abatido abatido de lechos y será que el alfa el jefe le va a tirar a kiko le va a tirar de ahora para adelante le va a tirar su puya a anuel en cada colaboración que salga o esta es la última puya que el alfa le tira a anuel doblea el alfa tiene razón lo hizo bajar patio lo hizo bajar patio bobo se pondrá número uno el nuevo la nueva colaboración del alfa el jefe y kiko el crazy busca un culo así que vamos a ver Gracias.